Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Terapia Grupal. Hoy les voy a contar sobre la envidia como emoción en la base del comportamiento de un narcisista. Cuando ustedes entiendan el rol de esta emoción tan compleja, van a entender que toda esa desvalorización, esas críticas que recibieron, son totalmente inventadas. No tienen base real. Esto les va a hacer sentir mejor ver sus cualidades. Van a ver realmente, o sea, con hechos, las investigaciones, los papers, todo eso muestra que la envidia es la razón por la cual los narcisistas hacen muchísimas cosas, entre ellas la desvalorización y la crítica, ¿ok? Y el atacarlos. Vamos a empezar por el principio. El ciclo del abuso comienza con una etapa que se llama idealización. También es conocida como bombardeo de amor, love bombing en inglés. Esta etapa es característica por la rapidez con la que sucede y el efecto alma gemela que vive la víctima. La víctima es targetizada debido a dos principales razones, ¿no? Una es la vulnerabilidad, lo que sería la inocencia, las heridas sangrantes que todos tenemos, todo el 99% de la población tiene, especialmente si no tuvieron contacto con una persona narcisista, pueden pasar mucho tiempo sin saber que tienen estas heridas, ¿no? Que nos molestan tanto, hasta que viene un narcisista y como está entrenado desde chico a jugar con las vulnerabilidades de los demás, jugar de una forma maligna con las vulnerabilidades de los demás para su provecho, porque ya sabemos que el narcisismo es autorreferenciante, objetivizan a las personas y ellos, todo se trata sobre ellos. O sea, esta persona me va a brindar este beneficio, esta persona me va a dar este otro beneficio, suplemento, suplemento, suplemento. Entonces, dado que el narcisista se maneja en la vida así, elige por vulnerabilidad a su víctima y por admiración. Tiene que tener la víctima alguna cualidad que el narcisista no tenga y que realmente vea que la quiere. Esa cualidad, no la persona, ¿no? O sea, que quiere tener esa cualidad, ¿no? La víctima es admirada al principio, es idealizada, por eso en el ciclo del abuso se llama idealización. La idealiza porque ustedes tienen características que quiero que recuerden quienes son, como hablé en ese video, quiero que ustedes recuerden quienes son. Son gente valiosa, tienen características súper buenísimas, son gente que es altruista, lucha por los demás, quiere hacer el bien, quiere ayudar a los demás. Y en ese trabajo de querer ayudar a los demás, brillan. Son gente muy capaz, son gente que tienen valores buenísimos, gente que tiene fuerza, resiliencia, que va para adelante, positivismo. Ellos, los narcisistas, targetizan gente así y lo hacen porque a ellos es todo lo que les falta. Y cuando los ven a ustedes, recuerden quiénes son, por favor, después de este video, anoten abajo si están recordando quiénes son y puedan poner un emoji de sol, o porque acá hay mucho sol, o de las manitos así, o algo así. Porque ustedes, háganme saber, que con este video están recordando quiénes son. Porque las investigaciones sobre el narcisismo lo muestran. La envidia está en la base. Ellos envidian a la persona idealizada, quieren tener esas características. Y al principio intentan, lo hacen mirroring, se llama en inglés, como ser el espejo, ¿no? Entonces, se ponen como en el espejo y empiezan, bueno, parece como que es tu alma gemela, quieren hacer lo mismo, les gusta lo mismo, tienen los mismos valores, parece que es tu alma gemela porque te está copiando. Una forma de lidiar con la envidia es copiarse del otro. Los narcisistas intentan copiarse. Sobre todo los encubiertos. Los que son overt, que son los obvios, los que son más así, yo soy lo mejor, no tienen tanta envidia con resentimiento como los encubiertos. Porque ellos creen que son los más de este mundo y son muy obvios, se nota mucho, ¿no? Y bueno, todo el mundo los ve venir a tres cuadras ya, ¿no? Son más, ellos están convencidos. Pero los encubiertos, los vulnerables, que son más sensibles, pero sensibles no en un buen sentido, son sensibles a la crítica. Y tienen mucho resentimiento. Y todas esas emociones que son resentimiento, envidia, ganas de tener lo que es el otro tipo. Muy Gollum son los encubiertos, ¿no? Son como Gollum que quiere tener eso, quiere ser eso. Entonces, bueno, al principio intentan, se creen como... Ellos también viven como en una ilusión de que van a ser como vos porque están como vos, ¿no? Entonces, en esa etapa de idealización ven que no pueden conseguir tus características, tus cualidades, tus súper buenísimas cualidades de bondad, de todo eso. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan urgentemente bajar el nivel de envidia que tienen, de querer tener esas cualidades y lo hacen a través de la desvalorización, de la descalificación, de la crítica constante. Eso lo hacen con ustedes. En la etapa, ustedes lo saben perfectamente. Después de la idealización, viene la etapa de crítica, de desvalorización, de la nada. Ustedes están totalmente sorprendidos porque dicen, ¿cómo puede ser? Si estamos tan bien, ahora de golpe, esta persona me está diciendo cosas, no entiendo lo que está pasando. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a dudar de ustedes mismos. La autoestima de ustedes empieza a bajar, que es el sueño del nocesista cubierto para sentirse mejor. Si la autoestima de ustedes baja y los ve que están empezando a bajar en todo sentido, ya no están tan, vamos para adelante, vamos a hacer cosas, vamos por el bien de la humanidad, vamos que yo te ayudo, vamos que yo puedo. No te ven tan confiada porque te tienen constantemente abusándote, te tienen constantemente abusado. Por un montón de otros mecanismos que podemos hablar de eso también, que es la pérdida de la identidad, de la identidad de ustedes. Esa pérdida de identidad se hace a través de la desvalorización y hay todo un mecanismo en donde ellos desvalorizan con otros condimentos para lograr que esto realmente pase, ¿no? Tanta crítica, tal vez, logran que ustedes bajen y ellos desde entonces es como que tienen un colchoncito que los hizo subir de golpe, ¿no? Entonces se sienten como que son realmente más que ustedes y eso les da un alivio a la envidia que tienen. Es envidia crónica. Porque imagínense sentir envidia constante. Es insoportable, ¿no? Y ellos viven así. Entonces los hacen sentir menos a ustedes, los destruyen. Finalmente intentan destruirlos porque esa es la forma que, como ven que ustedes no... o sea, ellos siguen sin tener autoestima, sin tener esa confianza, esa cosa que da de ser realmente buena, urgente, de hacer las cosas bien, no lo consiguen. Entonces, ¿qué hacen? La otra etapa es tratar de destruir a la víctima. La destruyen. Porque eso los va a sentir súper bien. Dicen, no puede ser. Es como imagínense a volumen diciendo, vos tenés el anillo, ¿no? El señor de los anillos. ¿Vos tenés el anillo? Yo quiero el anillo. Y si yo no lo puedo tener, te mato porque yo... Entonces no importa si yo muero en el intento, ¿no? Ya llegan a un punto en que ellos también son capaces de autodestruirse de alguna forma o de perjudicarse ellos con tal de perjudicarte a vos, ¿no? Hasta ese nivel llega el trastorno de narcisismo encubierto. Entonces lo que yo quiero, siempre en mis videos quiero que ustedes saquen algo positivo. Me gustaría que a través de entender el trastorno cómo funciona. Ustedes vean que ustedes tienen muchísimo valor. Que son gente súper buena. Son gente que va para adelante. Que tiene mucho empuje. Que son resilientes. De hecho, trataron de ayudarlos a ellos. Así comenzó todo. Porque muchos de ustedes cayeron en la trampa de víctima. Que ellos son niños dañados, ¿no? El origen del narcisismo empieza cuando eran muy chicos, eran muy chiquitos. Y fueron, digamos, ignorados por uno de los padres. Y el otro padre le daba todas las alabanzas. Eran dioses para ese padre. Para el otro, para compensar que el otro padre era el que les decía que no, que era un desastre. O ni siquiera, directamente los ignoraba, ¿no? Entonces, el origen del narcisismo empieza por ahí, con una herida muy fuerte. Pero imagínense que el camino que ellos optaron es este. Nunca más me voy a sentir así, como me hicieron sentir. No importa quién venga, jamás me voy a sentir tan mal. Entonces, es todo sacar de los demás. Para mantener un yo falso, constantemente requieren de suplemento, ¿no? Entonces, igual, que no les dé pena esto. Porque estas personas perdieron el contacto con, digamos, con esa parte emocional, con esa parte buena, hace mucho tiempo. Y se manejan en el mundo de una forma totalmente fría y no distinta. Las emociones que sienten son enojo, resentimiento, envidia. Se maneja mucho en base a eso, ¿no? Y cuando las personas que son dentro de lo normal, lo que se considera normal, la envidia no la rechazan. Porque esos sentimientos asquerosos, realmente, sentir envidia. Uno trata de trabajar en uno. Bueno, es bueno, voy a mejorar yo, me siento mal. Pero la envidia es un segundo. Es una cosa que uno no envidia así de esa forma patológica, ¿no? Es una envidia patológica. Es crónica la que ellos tienen. Entonces, tienen estas formas de lidiar con el mundo para hacerlos sentir bien a ellos. No tiene nada que ver con ustedes. No tiene nada que ver con ustedes. La crítica, las desvalorizaciones, todas esas cosas raras que les decían que para hacerlos sentir mal, para tenerlos preocupados y tratar de volver a la idealización y de esa forma obtener suplemento. Es una dinámica compleja. Pero la envidia está en la base de todo su comportamiento. Realmente quieren parecerse a ustedes. Quieren ser como ustedes. ¿Se entiende? Me parece que ya me estoy repitiendo lo que dije. Bueno, espero que les sirva. Por favor, quiéranse mucho. Vean sus cualidades. Sepan que ustedes son gente súper valiosa. No crean toda la desvalorización, las críticas, las cosas que les dicen. Piensen en esto. Piensen en que ellos se sienten acá abajo y para sentirse más necesitan que ustedes bajen y para ellos subir un poquito. Y cuando ustedes vuelven a estar así, otra vez los quieren volver a bajar. Es como, ¿vieron los zombies? Y les dicen, no, no te despiertes, no te despiertes. Vos mantenete zombie, mantenete zombie para creer que yo soy más, ¿entendés? Es una cosa así horrible. Entonces, no lo crean. Piensen que no quieren que se despierten. No quieren que ustedes vean sus propios valores, sus propias cualidades que son súper buenísimas. Porque de esa forma van a dar la realidad que ellos están súper acá abajo y son como golems que andan por la vida. ¿Ok? Espero que les sirva esto. Por favor, compartanlo. Si piensan que alguien se va a beneficiar de esto, que realmente lo necesita, alguna otra víctima de esto lo puede necesitar, por favor, compartanlo. Y espero que les haya servido. Gracias por la pregunta. Vos que me lo hiciste y que seguro lo vas a ver hoy porque me comentaste en la otra vez. Muchísimas gracias. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, déjenmela saber abajo. Anoten sus experiencias. ¿Qué opinan sobre esto? Si están de acuerdo, si no. Es investigación psicológica. No estoy yo diciendo algo que para que ustedes se sientan bien ni nada. Es así. O sea, la envidia está... Hay papers que salieron que muestran que la envidia está en la base del ciclo del abuso. Se juntan primero por envidia, después desvalorizan por envidia y quieren destruir por envidia. Parece una telenovela barata y... Pero es así. Es así. Es parte del trastorno y no hay nada que ustedes puedan hacer para ayudarlos. Por favor, no se sientan que tienen que hacer nada para ayudar. Es imposible. No se pueden ayudar. Ustedes no causaron ese trastorno en ellos. Esto fue causado en su infancia. Así que ustedes no lo pueden resolver. ¿Ok? Tampoco la psicoterapia. Es muy raro que un narcisista... Pero... Rarísimo. Muy. Tipo, yo nunca vi eso. Que un narcisista vaya y se cure. ¿Saben por qué? Porque ahí tiene que haber humildad. Tiene que haber un reconocimiento de verse lo que está haciendo. Y no... Ellos no toman culpa nunca de nada. Entonces... Partiendo de esa base... Es imposible que alguien pueda, ¿no? Tratarse. ¿Ok? Porque en terapia es dolorosa porque a veces uno... Es buena porque uno se va sintiendo mejor. Porque realmente va creciendo como persona, ¿no? Pero hay una parte que es dolorosa. En que verse a uno mismo, verse sus defectos, verse lo que está haciendo mal. Para tratar de mejorar. Lo requiere de humildad. El narcisista no puede hacer eso. Es muy doloroso ver todo lo que hizo, todo lo que hace. Entonces lo tapa, lo tapa, lo tapa. Y nunca lo va a ver. No toman ninguna culpa. Porque ellos automáticamente se sacan la culpa encima y te la echan a vos. ¿Vieron cómo proyectan y echan la culpa a ustedes? Entonces no pueden trabajar. Así que no traten de salvar a los narcisistas. Y les mando un beso. Compartan este video. Suscríbanse si no están suscriptos. Muchas gracias por mirar mis videos. Porque cómo está creciendo terapia grupal. Estoy súper agradecida. Háganme más preguntas así. Nos ayudamos. Me encanta que realmente los estoy ayudando con estos videos. Me pone muy contenta. Y estoy muy agradecida. Bueno, así que bueno. Nos vemos en la próxima, en la semana que viene. Y gracias a todos. Un beso. Chau. 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 Gracias.